¿Qué es el centro de la ciudad de Posadas? El color blanco que es para el estacionamiento de autos, el color verde que es para el estacionamiento de motos y el color azul que es para personas con discapacidad. Justamente lo que vemos en el centro es que muchas de las motocicletas estacionan en los lugares blancos de auto, entonces empieza a generar esta falta de espacio hoy que tenemos con el sistema de estacionamiento medido que lo que viene a buscar es justamente la fluidez de que el auto no esté toda la mañana o toda la tarde en un mismo lugar, ocupando un espacio que puede ser de rotación para otras personas que vienen al centro para hacer distintos trámites y volver a sus residencias. Entonces, bueno, frente a esta demanda, frente a este pedido de los vecinos de poder ordenar un poco el tránsito, es lo que, desde donde surge este proyecto de poder facultar, ¿no es cierto?, al Ejecutivo Municipal, a la Dirección de Tránsito en este caso, a poder multar ya sea las motos que estacionan en los lugares que están delimitados y delineados para autos, y a los autos que están ocupando los lugares que son para moto. Básicamente, el proyecto, el espíritu y la ordenanza, viene a trabajar el sistema de estacionamiento en cuanto al ordenamiento del tránsito. Ponerlo un poco de orden, ¿no?, porque, bueno, lo que decía es que uno ve siempre motos estacionadas en lugar del auto, y en su momento el SEMA había acomodado bastante el tema del espacio, pero después, cuando comenzó a haber espacio, ya la gente comenzó a parar donde quiere, básicamente. Es así, a veces, muchas veces decimos, somos como hijos del rigor, parece que si no hay alguna consecuencia, tratamos de pasar por arriba de las normas, lo que uno a veces piensa que es lógico, si uno ve que dice auto, va a estacionar el auto, si uno ve que dice moto, no vas a estacionar si tenés un auto en donde dice moto, pero bueno, a veces la lógica excede el apuro o la comodidad que el posadeño o la posadeña tiene, nosotros también somos, entonces siempre digo, nos gusta estacionar en frente al lugar a donde vamos a ir, si vamos a ir a un negocio queremos parar enfrente, parece que no queremos caminar ni siquiera una cuadra, entonces, bueno, empezar a trabajar desde ese lado. Por eso, bueno, hoy en la ordenanza lo que planteamos es la aplicación, ¿no es cierto?, de la ordenanza número 16, número 17, que es en base al régimen de penalidades, que tiene que ver con la aplicación de multas, la aplicación de multa cuando la moto o el auto esté estacionado en un lugar indebido e incorrecto va a poder ser multado y esto va de 43 unidades fijas a 1000 unidades fijas, es decir, la mínima va a ser de aproximadamente, según el promedio de la NAFTA de hoy, 2300 pesos. ¿Y qué pasa con los controles de la municipalidad? ¿Pudieron, los controles, digamos, de tránsito, cuando vean una moto, por qué en este momento no estarían multando? Porque no está reglamentado, por eso nosotros presentamos la ordenanza para poder facultar al Ejecutivo Municipal de poder multar a la moto que no se encuentra en el espacio asignado. Exacto. Justamente, ¿por qué? Porque recién ahora, con toda esta nueva implementación del SEM, del sistema del ordenamiento, del estacionamiento municipal, es cuando se hacen las delineaciones y las delimitaciones de las calles con los distintos colores de pintura, ¿no es cierto?, entonces, pero no está todavía arreglado el tema de la multa, por eso es que con este espíritu nosotros presentamos esta ordenanza simplemente para el ordenamiento y para que cada uno pueda ser... ¿Ocupe su espacio? Que ocupe su espacio y que pueda ser también, ¿no es cierto?, consciente de que hay un otro que también necesita ese lugar. Y muchas veces uno estaciona un auto, la moto a veces la ponen atrás muy pegadita a un auto, el auto se sube, no ve, le choca la moto, entonces también es para el cuidado de todo, ¿no es cierto?, para también la prevención de accidentes. Y también hay una realidad que el auto paga el estacionamiento en Posada, ¿no?, y la moto todavía no está pagando. Es así, el auto está comprendido dentro de lo que es el SEM, el sistema de estacionamiento medido, que tiene un costo, la hora, ¿no es cierto?, dentro de la cuadrícula de lo que es el centro, y la moto no está contemplada dentro de este sistema de estacionamiento medido, entonces, bueno, también es importante el ordenamiento desde este lado. También importante sería decirle al motociclista que no es una persecución contra ellos, ¿no?, porque generalmente sienten que son víctimas de una persecución y en realidad es pensando en todos, como decías recién. No es ninguna persecución, es simplemente el ordenamiento. Hoy por hoy son 88 espacios que están destinados a las motos, que justamente lo que plantea la ordenanza es que esta cantidad de espacios puede aumentar, ¿no es cierto?, ahora, nosotros, esta ordenanza se va a tratar en la comisión de tránsito, a mí particularmente yo no soy parte de la comisión, no soy vocal dentro de esa comisión, pero claramente, como es una ordenanza presentada desde mi banca, tengo que ir a explicar, tengo que ir a contar a los pares de qué se trata, y vamos a invitar claramente a, seguramente a Talavera, al director de tránsito, seguramente a motociclistas, y bueno, y explicando esto, ¿no es cierto?, de que hoy son 88 los espacios que están destinados al estacionamiento de motovehículos, pero que se pueda ampliar, ¿no es cierto?, en base a la necesidad que tenga el sector de los motovehículos, se pueda ampliar la cantidad de espacios, ¿no?, es que el espacio que hay hoy va a quedar para siempre, se aumenta la cantidad de motos y los motociclistas necesitan más espacio, está contemplado dentro del proyecto. Me quedo con eso que decía recién, que cada uno sepa que el otro también tiene derecho a usar un espacio, ¿no?, como que en posadas la gente quiere hacer la suya y no importa el que viene, ¿no?, ya tuvimos el caso del accidente este de las picadas, que dos muchachos haciendo una cosa que no se debe hacer, obviamente, atropellaron a una persona que viene circulando normalmente por la calle. Es así, todos tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y tenemos responsabilidades, y la ciudad es de todos, nuestra casa es nuestra, pero la fuera es de todos, y tenemos que ser generosos y tenemos que compartir y ser respetuosos del espacio también del otro posadeño y de la otra posadeña. Recuerdo que hace dos años más o menos había hablado de espacios de circulación exclusivos para motos, ¿en qué quedó eso, Anaís? Por el momento no se trató más, por lo menos dentro del consejo no se está tratando, igual es como yo te digo, yo no estoy dentro de la comisión de tránsito, entonces por ahí hay cuestiones que se hablan en la comisión que... Que se escapan a tu... Que se escapan porque, bueno, yo integro otras comisiones, pero bueno, por el momento, por lo que hablamos con los pares, ese proyecto no ha avanzado. Y además del proyecto este que estás trabajando, ¿hay algún otro tema que estés trabajando de tu banca? Bueno, nosotros ahora estamos, justamente hoy a la mañana estuvimos hablando con Fabián Zelaya, el director de epidemiología acá de la ciudad de Posadas, un tema que a mí en lo personal me interesa mucho y me involucro, es el tema de ENGUE. Tenemos el FINPER, que es el Foro Interparlamentario Municipal, que es cuando trabajamos con los concejales de Encarnación, y justamente lo que estábamos hablando hoy con Fabián, era la posibilidad de este FINPER, de este foro interparlamentario, poder generar una actividad en conjunto entre las dos ciudades, para que en el momento del IRA, cuando se sale a evaluar, ¿no es cierto?, nuestros índices larvarios en la ciudad de Posadas, pueda hacerlo en conjunto en Encarnación y en la ciudad de Posadas en simultáneo. ¿Por qué? Porque podemos ser dos ciudades distintas, de dos países diferentes, pero somos prácticamente uno. El tránsito vecinal fronterizo que tenemos hace que seamos prácticamente una gran ciudad. Entonces, para nosotros, lo que decíamos, hablamos hoy con Fabián, la importancia de poder trabajar en conjunto con Encarnación, este tema que es fundamental, que es un tema que a veces uno no toma conciencia, pero es de vida o muerte. O sea, el DENGUE es una enfermedad endémica, ya llegó hoy por hoy para quedarse en lo que es la provincia de Misiones. Entonces, es trabajar, es ir ganando batallas, ganar la guerra hoy por hoy es muy difícil, pero bueno, seguir trabajando en prevención constantemente, en lo que es concientización y poder trabajar entre los dos países es fundamental. Porque podemos tener una ciudad, Posadas o Encarnación puede ser una ciudad sumamente limpia, pero si la otra ciudad no está en las mismas condiciones, el mosquito y la enfermedad se trasladan, sigue viajando, y la enfermedad sigue estando vigente y sigue estando presente. Entonces, es un trabajo que lo tenemos que hacer en conjunto. Así que bueno, eso es un proyecto que tenemos ahora de cara a los próximos meses y todo sale bien. La idea de que hablamos con Fabián es ver si lo podemos implementar en la toma de liga de septiembre, o si no va a más tardar en la de diciembre poder hacerlo en simultáneo.